Voy a buscarte, voy a encontrarte, voy a llevarte Fuera del mundo, fuera del mundo, tú y yo, nosotros vos Ahora aquí, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo Fuera del mundo, tú y yo, nosotros vos Ahora aquí, aquí, fuera del mundo Fuera del mundo, fuera del mundo Tú y yo, tú y yo, nosotros vos Ahora aquí, aquí, fuera del mundo, fuera del mundo Fuera del mundo Fuera del mundo ¡Gracias!